Trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata marcharon desde la sede de la Radioprovincia a Casa de Gobierno exigiendo el pase a planta de todos los trabajadores de prensa estatales precarizados, pagos de suelos adeudados y reincorporación desde pedidos del diario Hoy, entre otras demandas. En el marco de la lucha docente por el incumplimiento del acuerdo paritario se realizó en La Plata una jornada de lucha en defensa de la educación pública. Convocada por los UTEBAS de Izquierda y docentes autoconvocados con clases públicas e intervenciones artísticas en el centro de la ciudad se reclamó a Daniel Scioli la reapertura de paritarias, pagos de sueldos adeudados, inversión en infraestructura y aumento de presupuesto para comedores. Avances en el proyecto por el Boleto Educativo Gratuito Universal presentado por el diputado Cristian Castillo del Frente de Izquierda. El pasado martes se elaboró un proyecto unificado entre distintos bloques políticos para garantizar su alcance a estudiantes, docentes y trabajadores de la educación con la prohibición de que el costo de este beneficio se traslada a la tarifa de los usuarios.